Estó mi condición, no era nada de él, me hizo como un mal de su pueblo Entre alzas de la emoción, me escogió por él, me has quitado Y es un hijo, admirable consejero, príncipe de la paz Es aquel que se hizo caro, no hay gracia y verdad Él vio a mi condición, no era nadie, me hizo como un mal de su pueblo Real es el negocio, escondido por él, él es mi padre, yo su hija Almirable consejero, príncipe de paz Aquel que se hizo caro, no hay gracia y verdad Admirable consejero, príncipe de paz Es aquel que se hizo caro, no hay gracia y verdad La deidad se encargó, como forma de hombre Por amor, por amor Por amor, por amor La deidad se encargó, como forma de hombre Por amor, por amor Por amor, que a mí luego me traje en lo que ella se cumplió Por amor, por amor Almirable consejero, príncipe de paz Es aquel que se hizo caro, no hay gracia y verdad Almirable consejero, príncipe de paz Es aquel que se hizo caro, no hay gracia y verdad Almirable consejero, príncipe de paz Es aquel que se hizo caro, no hay gracia y verdad Es por tu gracia y verdad Es por tu gracia Estoy de pie, estoy de pie Solo por ti Amado Dios Solo es por tu gracia Que el libre son, que el libre son Solo por tu gracia Oh Y solo es por tu gracia Que el libre son Que el libre son Que el libre son Oh Y solo por tu gracia Alguien levante sus manos y ve Alguien levante sus manos y ve Y solo por tu gracia Y solo por tu gracia Estoy de pie Estoy de pie Estoy de pie Y solo por tu gracia Que el libre son Que el libre son Que el libre son Libre Oh Amigable consejero Amigable consejero Príncipe de paz 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 Oh Aquel que se hizo caer Que el libre son Que el libre son Que el libre son Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede admirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no te pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Sé que estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede admirar Tu hermosura Tú estás aquí 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 Tu fidelidad 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 es grande un fin de vida y comadre la de su mundo bendito su grande es fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad y comadre nadie como tú bendito y comadre tu fiel grande 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 y comadre y comadre tu fiel hasta los cielos tú eres fiel y comadre tu fiel y comadre es el nombre que tuvo poder dar sobre el mal quien es el que puede ser el mar cañar en el momento que la tempestad te quiero un día el viene con toda autoridad y manda calma y déselo que tuvo poder hacer a Israel caminar por entre las aves del mar rojo es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar ya más que hombre no creer solo él abre el mar hermano no tengas temor si detrás viene para o al otro lado tú pasarás y allí tú vas a encontrar el himno de victoria cada vez que más rojo tú tengas que pasar llama siempre a ese hombre quien te va a ayudar en la hora más difícil es cuando él te ve llama siempre a ese hombre que tiene poder si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás pasa como Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor el himno de victoria de victoria y en el nombre de victoria El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ves Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Vas a comer a él que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Música Pensado del camino Sediento de ti Un desierto cruzado Sin fuerzas he quedado Y vengo a ti Luché con un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Mi armadura he desgastado Y vengo a ti Luché con un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Tengo a ti 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 Y sube el llame en el río de tu espíritu Necesito de frescar este seco corazón Se adentro de ti Sube el llame en el río de tu espíritu Necesito de frescar este seco corazón Se adentro de ti Y sube el llame en el río de tu espíritu No, 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 no Sube el llame en el río de tu espíritu Sube el llame en el río de tu espíritu Sube el llame en el río de tu espíritu La, 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 la No, 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 no. No, 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 no. Subverje de... En el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Subverje de... En el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Subverje de... No, 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 no. Subverje de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada nace Desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Yo supe que me amabas Pero entendí Yo supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Y no entendí Y no entendí Y no entendí Yo supe que buscabas más de mí Y no entendí Y no entendí Y mucho tiempo me esperaste Y no entendí Yo supe que me amabas Y yo supe que me amabas Que con un beso y con amor Que me amabas De tu perdón Estoy aquí Estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado, salvador Estoy aquí Porque estoy aquí En tu presencia Danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada A tuyo somos tu iglesia aclamado Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Brillar elु Haz de nuestro ser tu amor Amado, malvito En tu presencia danzamos libres Escúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Un Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, al de nuestro ser, tu morada. Absuros somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, fría en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, fría en gloria. Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Te adoraré, te adoraré Estás aquí, vemos Tú, oh Él Te adoraré, te adoraré Estás aquí, lembrando en mí Te adoraré, te adoraré Vida a Dios, abres caminos Tú les promesas, luz en tierra Mi Dios, así eres Tú Vida a Dios, abres caminos Tú les promesas, luz en tierra Mi Dios, así eres Tú Te adoraré, te adoraré Estás aquí, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Estás aquí, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Estás aquí, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! Así eres tú Así eres tú Aunque tú una vez te sobran Aunque tú una vez te sobran Siempre estás, siempre estás sobran Siempre estás, siempre estás sobran Aunque tú una vez te sobran Aunque tú una vez te sobran Siempre estás, siempre estás sobran Siempre estás, siempre estás sobran Aunque tú una vez te sobran Aunque tú una vez te sobran Siempre estás, siempre estás sobran Siempre estás, siempre estás sobran Aunque tú una vez te sobran Aunque tú una vez te sobran Siempre estás, siempre estás sobran Siempre estás, siempre estás sobran Milagros, abres caminos, cumples promesas, luces y nieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luces y nieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Señor. 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 Un gran amor Mis corazos ayer Nos recibieron Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua que ayer Nunca más debemos ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos Dos amós Y hoy nos acercamos sin temor Y hoy es el agua que ayer Nunca más tendremos ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta En su amor En su amor confiamos En su amor Renuevas mis fuerzas Tu bondad Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste en un lugar Me recibes en casa Para siempre En tus brazos, cada miedo y temor se apaga Tú me enseñarás a confiar cuando mi fe es madrugada Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor indelentado es, tu bondad te persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor indelentado es, tu bondad te persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Aunque pasen por el mar No hay la sombra en mente Ya no tengo Yo confío Tú estás conmigo Y si caigo O me quiero No me desabezcaré Nunca olvidas Ni te encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad te persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Y me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad te persigue Y te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Si pudiera contarte Si pudiera contarte Una vez Los números se acabarían Buscarnos no más de este día Y si hubiera suficientes días Y si hubiera suficientes días Y si hubiera suficientes días Yo se tengo Te amo más que Amo en misma vida Te amo con visión Te amo con cifón Y te amo más que Amo en misma vida No tengo otra razón Para existir Señor Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Los inviernos ya no son tan tríos Porque ahora estás conmigo Ya te encontré lo más querido Aunque no sé qué habrá mañana Como sentir de la calma No sé si no me esperas Tú Y aún no sé si no es más así Cuando estoy dejando a ti No me quiero sentar Tú te quiero vivir Te amo con cifón Te amo con cifón Te amo más que Amo en misma vida Te amo con cifón Te amo con cifón Te amo más que Amo en misma vida Oh 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 Te amo más que a ti misma vida Te amo con tu sueño Te amo con tu amor Te amo más que a ti misma vida Yo no tengo otra razón Para insistir, Señor Te amo más que a ti misma vida Mi corazón es pura Sentimientos tuyos Te amo más que a ti misma vida Te amo más que a ti misma vida Te amo más que a ti misma vida Cuando pienso en tu amor Y en tu vida Te amo más que a ti misma vida Te amo más que a ti misma vida Cuando pienso en tu amor Te amo más que a ti misma vida 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 Cuando va mi pecado, cuando pienso en tus manos, las caminas nos llenamos, y me va, y yo me quiero como más. Yo me quiero como más, yo me quiero como más, yo me quiero como más, yo me quiero como más. Yo quiero como más, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia, Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido, que dolo Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu piel Quiero enamorarme aparte de ti Te llame a amarte y a vivir Por tanto sentir mi tuve Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido, que dolo Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu piel Cuando pienso en tu piel Y de todo lo que has dado Salve por ti Voy a dar mi pecado Cuando siento en tu mano Hasta que hemos llegado Mi vida Yo te quiero confundir Yo te quiero confundir Me confundir Y quiero confundir Yo te quiero confundir Enséñame a amarte y a vivir Con toda tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido, que dolo Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu piel Como un perfume a tu piel Que quiero enamorarte y lo que soy Enséñame a amarte y a vivir Con toda tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido, que dolo Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu piel Que mi vida sea para ti Piensa bien En lo que has logrado Antes de fallar en decidir Mira bien Porque todo en un momento Se te puede destruir Cuando un árbol toca suelo Se le hará difícil seguir Y lo que ha tomado tiempo Oh, si no, tal vez no vuelva a ser igual No sé, si no, por eso antes de caer Cierta, la puerta real La puerta abierta se va a ebenfalls within three Que mi vida sea para ti No sé, si no, tal vez no venga Cuida bien, si a la luz ha quedado todo tu trayecto, llega arriba a sufrir Cuida bien, que el tesoro tan barroso de tus manos aún podrías cumplir Cuando un árbol tomas suelo, se le hará difícil seguir Y lo que ha tomado el pinto Cuida, o tal vez, cuando va a ser igual, no sé, siga, pienso antes de caer Sienta, la puerta quieta se va a dar, no abrir esa puerta Sienta, la puerta tu debilidad, mi libre de tu superpaciencia Sienta, la puerta quieta se va a dar, no abrir esa puerta Sienta, la puerta tu debilidad, mi libre de tu superpaciencia Voy a llevar por el tiempo que tus raíces profundicen Porque si te lleva el viento puedes dejar cicatrices muy marcadas Y acabar con todo aquello que tú sueñas No es bueno jugar con fuego, te conviertes en la leña, basta Sienta, la puerta, ese mal que te consume es veneno Aunque su fragancia te huela perfume No lo hagas, no dejes que te lleve la barrea Una mala decisión y sufres lo que te rodea Todo lo logrado, todo lo alcanzado y adelgado Una vida entera de dificultación Toda una familia, todo un plan trazado Mucho tiempo de esfuerzo y mucha dedicación Será, o tal vez, no vuelva a ser igual No sé, será, pienso antes de caer Cierre, la puerta que ella se vaya A la habitación de la paciencia La puerta tu debilidad, mi dile que tu sonora Cierre, la puerta que ella se vaya A la habitación de la paciencia La puerta es poder venida, a mi debo a su aguantar ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias por ver el video. 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 Su amor y que no 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 Precioso Jesús Amado Señor Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir, no puedo vivir No puedo vivir, no puedo vivir Señor Precioso Jesús Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir, no puedo vivir Amado Señor Amado Señor Amado Señor Amado Señor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste a mi vida Y me diste el nombre Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Este es tiempo para humillarnos Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad Y me diste el nombre Y me diste el nombre Y me diste el nombre Que me diste el nombre Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Y me diste el nombre En tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios, y siempre quiero estar, para adorar y contemplar, en tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu, me alegra, en tu majestad, me adoro a ti, me adoro a ti, cuando veo la grandeza, de tu amor, y con nuevo la pureza, de tu corazón, y mi espíritu, me alegra, en tu majestad, me adoro a ti, me adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios, y siempre quiero estar, para adorar y contemplar, tu santidad, tu santidad, tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, me adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, me adoro a ti, Señor, 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 me adoro a ti Sentado a la espera de una cabeza Flotando sobre un lago de un marcelo azul En esta realidad me comienzas a hablar de ti Las aves muy temprano cantan tú Canción, ese aspecto del camino Es un poema de tu intelebre voz Que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo Desde donde estoy Se pierde entre las nubes mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo De cada respirar con las estrellas Me hablas y cada día Siento que me muestras tu bondad Cada día tú me muestras tu bondad Me llamó a Siva Hay alguien en la casa de esa Que yo pueda llorar Recordándome del pago Quisir con mi amigo con la nada Quiero hacer misericordia Con cantos su amistad Y Siva le respondió Existe uno mi señor Que habita en lo de mal Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es calidad Una tierra sin sueño Una tierra sin sueño Una tierra sin sueño Una tierra sin sueño Un lugar de paz David pregunta si Háblame más de este hombre Por favor ya dígame su nombre Señor Se llama venido a ser Mas él no puede andar Está en válido señor No se puede que arrastrar Manda Y amar a ese hombre Que con él yo quiero andar Y le amé vivo ser Que rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos Le digo estas palabras Lo que era tuyo Lo que me volveré Voy a vestir a dormir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más ayer A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comerme la mesa del rey Cuando me estire de la copa del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más no será Una diosa no me va a no pasar Tu vida nunca más no será igual El rey te mandó a llamar Lo que era tuyo te devolveré Voy a vestir a llamar 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 Lo que la vida te robó Lo que la vida te robó El último en la casa del rey Ya no será más a quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comerme la mesa del rey Vas a vestir de la ropa del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más no será Una diosa no me va a no pasar Tu vida nunca más no será igual El rey te mandó a llamar ¿Sabes lo que estoy produciendo esta noche? El rey te mandó a llamar Todo lo que a enemigo se robó hoy El rey te lo devuelve al cierto pueblo El rey te mandó a llamarme El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar tu santo nombre siempre daré a conocer de los pueblos tus obras me alabaré oh Señor invocaré tu santo nombre siempre daré a conocer de los pueblos tus obras grandes son grandes son grandes son tus maravillas grandes son grandes son grandes son tus maravillas tus cuentes cuentas síganme ya alabaré oh Señor invocaré tu santo nombre siempre daré a conocer de los pueblos tus obras te alabaré oh Señor invocaré tu santo nombre siempre daré a conocer de los pueblos tus sueños grandes son grandes son grandes son tus maravillas grandes son muy grandes son sí grandes son tus maravillas que alabaré que alabaré o Señor invocaré invocaré tu santo nombre siempre daré a conocer de los pueblos tus sueños tus sueños granavillas grande son grandes son tus maravillas grandes son Grandes son, grandes son, sí, grandes son, los van a mirar. Grandes son, grandes son, grandes son, tus van a mirar. Grandes son, muy grandes son, grandes son, tus van a mirar. Grandes son, mi Dios, el grande son, los van a mirar. Grandes son, mi Dios, el grande son, los van a mirar. Grandes son, grandes son, los van a mirar. Grandes son, grandes son, los van a mirar. Grandes son, los van a mirar. Grandes son, grandes son, los van a mirar. Grandes son, Muchas gracias. Grandes son, grandes ríos. Grandes son, grandes son, grandes son, grandes son. Grandes son, grandes son azules. Grandes son, grandes son, te voy aansar. Grandes son, gran esc normal. Gracias.